¿Qué pasa? Estamos viendo hasta un nuevo video En este nuevo capítulo de Minecraft Que por cierto fue en directo En facebook que tradujo acá abajo facebook.com Barra zona extremo Voy a traer acá en directo todos los días Volviendo al tema En el capítulo de Minecraft que fui Encontré una realidad en el capítulo anterior Cuando volví a la casa Así que, volví a salir Con el objetivo de Robarle todos Los cultivos Le pese a zanahorias Para los chonchitos Que por cierto no conseguí zanahorias Conseguí chorrear Otras cosas Así que, véanlo hasta el final Por favor que le pude chorrear Así que bueno Vamos a arrancar con el camino Ok Bienvenidos a Extremo París Voy a traer Para los huesos Ahora yo consigo Los huesitos También Hay parte de beizer ¿No? No No me llega Darles el trigo, podría ir a buscar cosas, podría buscar la aldea que encontré, a ¿El sello? Perdón Se quedó sin madre A ver qué hago No tengo comida perfecta Mejor esto lo guardo Lo cojino la comida Hay hierro Voy a cocinar la comida Ok, tengo un pico de hierro Que ahora no me interesa Me interesa hacer otra cosa A ver Me pongo la carne sueltada Tengo más de su bolita Tengo la carne con esto Tengo más hilo también Acabé de sacar Trigo y la carne de azúcar Ok Ok Ya podía sacar El trigo, ¿no? Tanta planta ramba Vamos a ver Que crezca El trigo No, este es los tutoriales A la cara También voy a comer A ver Podría ser una comida Porque no tengo el trigo Ah, me llevo Voy a sacar todo Voy a sacar todo Porque cuando vuelva Tengo la comida hecha Tengo que ganarlo Voy a sacar todo Puedes tocar Pue y pongo A tu me debes No. no, creo que estoy Arrita La mitad de就是 Va a sacar todo Vole Pong ¿Por qué apretó? Ay, no entiendo nada. Para, 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 para poquito. El hierro te lo tengo encima. Tengo hierro encima. Pudríame con la madura. Lo que puedo hacer es mejorar la madura. Ok. Tengo esta pichera. Me falta la botas. Los pantalones. Caco. Podría. Turea. Listo. No. Me falta la botas. Pantalón, casco y botas. Pantalón, casco y botas. Podría. Tipo. Pantalón, casco y botas. Tengo esta. Pantalón, casco y no. Tengo esta. Tengo esta. Y ya está. Si, no, está terminado. Y ya está. Ya, ya está. Ya está. Bueno, ya está. ¿Quieres? ¿Quieres? a eliminar todo esto de nuevo, que esta muy oscuro que esta muy oscuro esta muy oscuro mierda mierda ya un bendigo ya un bendigo y bendigo no, no es bendigo bendigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Así me descanero. Acabo de quitas. Acabo de quitas. Acabo de quitas. Si. No corras. Ah. Vamos a encontrar mucha madera para hacer la zona de copres. Hay que encontrar madera para hacer la zona de copres. Y para tener madera de sobra. Para tener madera de sobra también. Una cosa. Vamos a hacer que. Cuando vuelvas del día. Juntos más de lo mejor. Para si no. No se aburran. Ok. Date unos 500. Unos. 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 Mierda que le quitaré vos ¡Suscríbete al canal! Voy a traer el camino. El negativo es la destreta. Está en positivo. ¡Cajitos! Yo trincado. Ahí está en negativo. Menos trescientos vendidos. ¡Vamos! 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 muy caro muy caro no te juro dios que babacas una cama que no te juro que no te juro que no te juro que no te juro я muerto suave no no quiero ¿Qué es lo que hacemos? ¿Puedo decir que es un negocio? Voy a probar tenéis libros. Voy a decirlo. A ver. Chao. Acabo de grabar. Pa, pa. Me llevo una popa. A ver. ¿Qué más? Popas. Me llevo. Parece puré. Ok, me llevo una libros. Me llevo una libros. Me llevo una libros. Me llevo una libros. Tiene mucha comida. Y un montón de libros. Un pancito. Un montón de libros. Encontré papas. Pero... No hay pocas. No te lo odias. No hay chupapas. A ver que la caigo. A ver si la... La caigo. En este caso no. Ahí está vacío. No sé qué es. No sé qué es. Vamos a buscar. Los libros. Adito. Tonta duro. Esto es un pantano. Esto es un pantano. No. Acá. No. Acá no tengo libros. No. 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 ¿Cómo gente?